¡Hola Deli amigos! Voy a mostrarte cómo convertir un pastel básico en un postre espectacular. Necesitaremos un pastel de vainilla simple. Podemos usar tiras de servilleta para separar nuestros cuatro segmentos. Luego haremos tres agujeros profundos en cada segmento. Ahora viene mi parte favorita, el relleno. Usaremos Nutella en el primer segmento, cubierto con nueces troceadas. En los siguientes tres segmentos pondremos crema batida de sabores con su respectivo sabor de mermelada. En esta ocasión usaré mora azul, fresa y naranja, pero tú puedes usar y mezclar los sabores que más se te antojen. Seguro que te quedará delicioso. Ya que hayamos rellenado todos los agujeritos, vamos a taparlo. Luego vamos a extender betún de queso crema encima con una espátula para que nos quede muy parejito. Para decorar vamos a volver a separar nuestros segmentos. En una sección vamos a espolvorear con un poco de cacao en polvo. Sobre el tercer segmento vamos a rallar un poco de fresa seca. En esta sección decoraremos con un poco de mermelada de mora azul. Y para terminar coco deshidratado. El toque final de nuestra decoración será con crema batida y detalles de tu preferencia. En el primero pondré chocolates, luego más crema batida y una mora azul con una hojita de menta. En el de fresa pondré un chocolate blanco y una fresa fresca. Y para terminar pondré más crema batida, una rodajita de limón y un rico malvavisco. Y con eso queda listo nuestro pastel, que se ve riquísimo. Lo único que falta es partirlo y la parte más difícil para mí, que es elegir cuál comerme primero. Disfrútalo con tus seres queridos. Esto se ve del Iguau.